La Paz La Paz Ahondamos un poquito más y vamos más allá con este espectáculo porque pretendemos presentar también a esa mujer extranjera, desconocida, ignorada, temida también por sus conciudadanos porque la ambientamos en la posguerra española, es introducida casi sin quererlo en una cultura que desconocen y ahí es donde nosotros jugamos con el choque cultural que puede provocar el flamenco dentro de la educación que trae Medea El personaje de Medea es un personaje precioso, es una mujer que está tomando decisiones desde el minuto uno el compañero por el cual le ha dado todo, ha dado su vida, ha dado su hermano, ha traicionado a sus amigos, ha traicionado su religión todo lo ha dejado atrás y su compañero ahora en un momento determinado por ambición y abandono La fuerza de Medea que ya lo tiene en sí el personaje en este espectáculo se acrecenta debido al flamenco como se siente el flamenco desde las raíces, desde el interior ¡Consuma el matrimonio! Quizás algún día te arrepientas de esta luna de miel